Nacieron varios campeones, te metemos en el próximo combate de esta noche. Se enfrentan en el Rincón Azul, con 1,67m, 57kg, 422 años de Rosario Santa Fe, Sebastián, el Torito Rodríguez. Aquí está el Torito, aquí está Sebastián Rodríguez. 22 años para él, 2-2 su récord en el campo profesional. El Torito, que ya peleó en el camp, le ganó a Farid Nacer por su misión en la primera vuelta y la última la perdió con Joaquín Boch en el segundo asalto. El resto del récord, victoria sobre Walter presentado y derrota en su debut con Roque Fernández. 2-2 está este hombre que hace su tercer ingreso a la jaula del circuito argentino de artes marciales mixtas. Y en el Rincón Rojo de Ilanuz, provincia de Buenos Aires, con un peso de 56kg, 2-600, 5-6, 600, 1,68m, 34 años, Martín, el correcto blanco. Y se hace escuchar la banda del correcto. Aquí está Martín Blanco, 34 años para él. Debuta en el MMA, pero ha peleado con absolutamente todo en el mundo del kickboxing. Hay que ver cómo... Incluso con Tenjin Nazukawa en Japón. Hay que ver cómo adapta el estilo justamente al MMA, a la pelea al ras de lona, ¿no? Que es lo que tanto puede preocupar a un striker. Tiene un buen equipo atrás, como el Team Fénix. Y Martín, que cuando lo veíamos en el pesaje, nos vio y nos dijo, les dije que un día me iban a poner los guantines. Y aquí está, haciendo su debut como profesional en el MMA y en el CAM, el correcto, Martín Blanco. Es árbitro de este combate, el señor Ruiz Luengo. Combaten a tres rounds. 22 años, tiene Rodríguez, 34. Tiene blanco, metro 67 contra metro 68. Vamos en categoría, la de peso Mosca. Se viene un nuevo combate en el CAM. Está la jaula mojada, hoy en el referí. Venir a secar la esquina de blanco. Y hay ambiente. Hay ambiente de buena pelea. Hay que decir que algo puede pasar. Hay hinchada absolutamente local, es blanco. Sí, 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 sí. Contra el Rosarino, Rodríguez. Aquí se viene. Ya está todo listo. Martín Blanco de un lado, Sebastián Rodríguez del otro. Categoría de peso Mosca. ¡Tenemos acciones! Guantes rojos para blanco de azul. Sí, Bastián Rodríguez. 57 kilos o menos la categoría de peso Mosca. Pasa el largo low kick de Rodríguez. Buscando por dónde. Toma el centro. El Rosarino que no le quiere dar espacio. Mete el low kick blanco. Que pega y sale. Desplazándose bien, buscando movilidad. ¡Epa! El que derriba es blanco. Cuidado la guillotina. Media guardia por encima. Martín Blanco. Está por encima. Está por encima blanco. Cuidado la guillotina de Rodríguez. La guillotina de Rodríguez. Y el bonflú. Ojo, el bonflú de blanco. Por parte de blanco. Exactamente. Usted sabe que cuando tengo una academia se enseña bonflú y giro del puño. Ganín. Sí, esa va a ser su academia. Y es lo que está buscando blanco. Es lo que está buscando blanco. Ojo, a la finalización tiene que soltar el brazo urgente Rodríguez. Tiene que sacar el brazo que busca la guillotina Rodríguez. Pero me llama la atención que justamente haya sido blanco el que pone la pelea al ras de lona. Cuando era lo contrario, vos pensabas que lo iban a poner a él al ras de lona. Que iban a intentar buscar a Rodríguez. Aprovechó el momento. Se metió por debajo del nivel. Se tiene fe. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Porque donde tiene diferencia blanco, justamente en el intercambio, que ahora recupera la guardia, el torito Rodríguez. Y ahora está en posición de gran empaun. Hay que ver cómo se ha entrenado en esta área, que es una escuela diferente dentro de las artes marciales mixtas. Mirá cómo rápido Rodríguez mete el ganchito mariposo con la pierna derecha para levantar. Para invertir. Sí, sí, sí. Hace espacio blanco y mete la derecha por encima. Busca generar allí el espacio. Guarda la llave de brazo. Guarda la palanca de brazo. Lo está buscando Rodríguez. Atentos a eso. A ver la palanca de brazo. El torito Rodríguez buscando el brazo de Martín Blanco. Queda en una incómoda situación. Pero parece bien defendido, ¿no? Ahí está bien defendido. Cruzó la pierna por delante de la cara. Excelente la salida. Y baja con la derecha. Todo esto es terreno desconocido para Blanco. Por lo menos hasta ahora. Pero invierte bien. Se la está bancando, ¿eh? Bien lo de Martín en el suelo. Y ahí está. Pasito atrás. Se para Rodríguez. Y aquí vamos de nuevo. Tiraba a la derecha. Filtraba bien la mano Rodríguez. Izquierda arriba. Busqueaba. De vuelta. Profundo. Rodríguez. ¡Va en el cruce! Cuidado en ese riboleo de golpes. Mete. Lo tira a la derecha. Blanco de contra. Buen derechazo. Y cuán distinto es pegar con Guantin que con el guante de kickboxing. Sí. Es otra cosa. Y está pareja a la pelea de pie. Lo que me llama la atención. Bien con izquierda a Blanco. Que pega y sale. Ningún improvisado Rodríguez. Ganin. Tira a la derecha. De vuelta Blanco. 22 años apenas Sebastián Rodríguez. Talentoso el chico. Blanco que se da un espacio. Se da aire Blanco al mismo. Queda menos de un minuto y medio. Buen volado de derecha otra vez. Mete el low kick. Blanco tiraba a la derecha. Sebastián Rodríguez. Izquierda, derecha larga. De nuevo. De Rodríguez y Blanco sigue desde el centro. Frontal arriba. Sí, tratando de justamente adaptar el timing del kick. Claro. Al striking del MMA. Pega una y sale. Martín Blanco que tiraba el low kick. Pasaba cerca. Con la pierna derecha. La izquierda en retroceso de Rodríguez. Quedan 45 segundos en el primer asalto. Tres en caso de ser necesarios. Prueba el high kick de derecha. Blanco de vuelta. Empieza a mover un poquito más que él ya está, Martín. Izquierda a la nada de Rodríguez. El rincón de Blanco siente que ganó el round ya. Es que está siendo superior ahora. La pelea es pareja, pero el que pega más y mejor es Blanco. Otra vez llegaba con la izquierda. El correcto. Me gusta el apodo. Sí, asesino, malo, incorrecto. Acá tenemos. Tiraba el low a la nada Rodríguez. Patea lateral al cuerpo buscando la derecha. Se va a terminar el primer asalto. Se termina la primera vuelta. El árbitro que los mira de cerca. Suena la campana y nos vamos al segundo. Fin de un primer asalto interesantísimo. Emi y Marian. La verdad que me sorprende lo que hizo Martín, el correcto Blanco. Que a pesar de ser un gran exponente en el King Boxing. Llevó la pelea, la lucha al ras de lona. Tuvo sus momentos. Tuvo intercambios. Tuvo varios scramble, posiciones de dominio. Salió de una llave de brazo. Lo hizo muy bien. Después se paró y continuó las acciones de pie. Lo voy a poner 10, 9 en mis tarjetas. Porque fue el que conectó los mejores golpes de pie. Y cuando estuvo en el suelo fue el que mantuvo el dominio posicional. Evidentemente hay un trabajo ahí, ¿no? Porque en la especialidad de él, el piso no existe. Sí, y salió justamente a probar otro estilo, ¿no? Y lo está probando en la jaula. Segundos afuera. Esperando lo que suceda en este segundo asalto ahora. Ahí está. Vamos a ver cómo responde físicamente también. Se tomó unos segundos mal el rincón de Blanco. Siempre se tomó. Un día vi un peleador que le dijo a la esquina, mojame un poquito el piso. Así tardan en secarlo. Continúa las acciones. Segunda vuelta. Metía el love. Rodríguez tiraba el love y Blanco rápidamente. Prueba arriba. Con el high kick de derecha. Pero atención que Rodríguez acorta muy bien la distancia, ¿eh? Es bueno Rodríguez. Sí, sí, sí. Mételo de vuelta a Blanco. Lo va a buscar Rodríguez. Buena barridita le metió. Y le quiere sacar la larga distancia a Blanco. Una larga distancia a la que se sintió cómodo. Vete bien la derecha. Pegó y salió. Va por el derribo. Rápido Rodríguez. Intentando poner la pelea para abajo. ¡Ojo a la guillotina de Blanco! ¡Ojo a la guillotina de Blanco! Y puede ser que sea profunda, ¿eh? La tiene, ¿eh? A ver si lo consigue Blanco buscando la guillotina. No está pasado el brazo derecho me parece, ¿no? No, no, no. Está mirando el halcón, ¿eh? Está mirando, está escuchando órdenes. La esquina, sí, 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 sí. Mirá. Ahí está, ahí suelta. Sí, no estaba pasado el brazo derecho. Y está por encima ahora Rodríguez, que es el tipo de pelea ya que estábamos esperando en la previa. Sí, señor. Sebastián Rodríguez ahora en posición de dominio por encima, adentro de la guardia. Esperemos ver qué movimientos en el Gron and Pound. Le recuerdan que codo en el suelo, ¿no? A Martín Blanco. Y casi se escapa a Uro en un momento. Sí, 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 sí. Mano a los bices, Martín, ahí. Eso. Tomá la pierna, si no, Martín. El codo de pie, no en el suelo. Va por la pierna, Blanco, ¿eh? Atentos a la palanca de pierna de Blanco. La foto. Sale bien y sigue por encima Rodríguez. Eso, tranquilo. Cuando levanta este brazo salí para acá. Arrodillate, Martín. Arrodillate, Martín. Ahí me apuntaba Randolini que le dicen el correcto porque efectivamente es muy educado. Guarda la forma permanentemente, Blanco. Por eso el apodo es el correcto. Ahí lo tiene, ¿eh? Un solo arreja, Martín, para levantarme. Ahora tiene que... Ahora está al revés. Ahora Blanco abajo. Y castiga a Rodríguez por encima. Y seguir por la llave de pierna a Martín Blanco. Otra vez lo mismo. Es una inversión que tiene practicada, evidentemente. Y va a buscar la pierna Blanco. No la tiene. Para lograrla tiene que tratar de que su rival no esté de pie. Si tiene que estar... Me levanto, si no vamos. Acostado. Ya del rincón le pide que se levante, ¿eh? Cuando pueda. Salgo, si no, Martín, de ahí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se detuvo la acción. Una patada ilegal, me parece, de Blanco, ¿no? Le pateó la cara. El codo. No sé, no sé qué pasó. Punto abajo para Blanco. Codo. Codo, codo, codo. Lo veníamos anticipando. Codo. Nos bailía codo abajo. Casi difícil. Ya lo habían advertido una vez. Sí. Y ya viene ahí. El tema es que estando Rodríguez por encima, vuelven a estar de pie ahora. Es que Rodríguez le dice, ¿por qué paras la pelea? Porque le tengo que descontar el punto a él. Por eso la paro. En la misma posición. En la misma posición. Se descuenta el punto cuando hay una posición de desventaja para el otro. Bueno. Mete la rodilla atrás a la derecha, Rodríguez. Buena derecha de Blanco. Rodríguez tiene razón en la parte de la discusión. Le hubiera descontado el punto después. Exactamente, sí. Está en la posición de dominio. Van hay cruce de vuelta. Pasaba cerquita a la derecha de Blanco. Y sigue sacando ventaja Rodríguez en el intercambio de pie. Es que Blanco tiene que tomar el centro como hizo en el primer round. Y de ahí, si quiere él derribar, después... Pero no desde afuera. No ha hecho tanta diferencia de pie Blanco. No, no. No ha hecho tanta diferencia de pie Blanco, ¿eh? Eso, eso. En la cabeza trabajá. Levantá la cabeza, Martín. No agarra. Sigue presionándolo contra la reja. Blanco que busca poner la pelea para abajo. Y ojo a la guillotina. Ojo a la guillotina de Rodríguez. A ver si lo tiene el Torito Rodríguez. Hay o no hay, no hay nada. Se pone de vuelta en ataque Martín Blanco. Por encima y castigando el correcto. Eso, pego Martín, pego. Pego, pego Martín. Respiro y pego. Mano de mono Martín. Mano de mono. Escuché muchas manos de mono nunca. No, yo tampoco. Buena seguidilla derecha, Torre Blanco. Pero cuidado que está dejando el brazo. Está dejando el brazo izquierdo Blanco. Trae el codo, traelo el codo. Eso, saco la cabeza. Y ojo el triángulo ahora. Va por el triángulo Rodríguez. Tiene tiempo, 20 segundos. Es una eternidad. Parate y azotalo. Va por el triángulo. Levantalo Martín. Sebastián Rodríguez. Vamos Martín. Cuidado que puede estar allí la victoria. 12 segundos. Parece que ahora sí queda menos. Parece que no alcanza. No sé si le alcanza el tiempo a Rodríguez. No le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Y se va a terminar esta segunda vuelta. No pasa nada. Levantalo, levantalo Martín. Suena la campana. Y nos vamos al tercero. Y hay que apuntarlo este. Fin de un segundo asalto. La verdad que estoy sorprendido por el nivel de ambos atletas. Le voy a dar exactamente 19 a Rodríguez. Más el descuento de puntos va a ser 18 en nuestra tarjeta extraoficial. O sea, ahora no tenés un punto arriba a Rodríguez. Queda un punto arriba a Rodríguez. Venía dominando bien las acciones a lo largo del round. Más el descuento de puntos a Martín Blanco por el codo ilegal. 18. Es 19 y entre paréntesis, menos uno. Para decirlo estrictamente reglamentario. Pero en definitiva lo tiene uno abajo en la pelea. 19 a 18. Claro, 19 a 18. Segundos afuera. Segundos afuera. Se define todo en el tercero. Ese punto abajo a Blanco puede complicar absolutamente todo. El saludo entre los competidores. Continúan las acciones. Mete el low kick Blanco. Y ganando dos rounds empata, ¿no? Complicado eso. Va Rodríguez, para adelante. Mete el low kick. De vuelta el Torito Rodríguez. Mira, la derecha, la izquierda pasaba cerca. Mete el low Rodríguez. Lo busca Blanco. Buena derecha. Golpe bajo. Golpe bajo. Pido disculpas, Blanco. Ahí siguen. Mete el low kick Blanco. Va con izquierda Blanco. Lo va a buscar. Mete el low kick. De vuelta Blanco. Hay un hilo de sangre corriendo por las fosas nasales de Rodríguez. Rodríguez. Y es el momento de Blanco en la pelea, ¿eh? Mete la derecha. Cruzan los dos con izquierda. Ahí está el low interno. De Blanco de vuelta. Otra. Es otra cosa Blanco tomando el centro que cuando pelea con la espalda contra la reja. Son dos peleas completamente distintas. Porque él acá maneja lo que se hace. Y está sintiendo el rigor del combate ahora, Rodríguez. Tira la derecha. Va. Ahí creo que se filtra la mano, Blanco. Escuchalo. Está lígado. Está lígado. Bueno, derecha. Otra vez la derecha de Blanco. Y atento que tiene una eternidad en el reloj, ¿eh? Hay una eternidad. Le dolió el cuerpo. Le dolió el cuerpo. Esto es otra. Terminó. Terminó. Señoras y señores. Explota el Senard. Hay nocauté con el tercero. Para Martín Blanco. Tremenda. Lo paralizó con esa patada. Lo paralizó. Tremenda. Zona costal. No, no. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Lo paralizó. Lo petrífico. Con el metatarso pegando del cuerpo. Gran victoria de Martín que necesitaba ganar ante el límite porque empataba. Le pedían permanentemente al rincón. Buscá el hígado. Buscá el hígado pero pegó del otro lado. Mete el metatarso directamente a dónde va el cuerpo. Me parece que llega al hígado igual. Llega al hígado porque yo vi del otro lado. Pero bueno. Me parece... A ver. Puede ser, ¿eh? Estaba sentido ya. Puede ser. Y el rebote. Le pedían... Pero le pedían permanentemente, ¿eh? Para buscar... Que buscara abajo. Que buscara la zona blanda. Triunfazo para Martín Blanco. Ahí las últimas imágenes y la oficialización en la voz de Randolini. Señoras y señores, fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el tercer round para el representante de Lanús. El correcto, Martín Blanco. El correcto, Martín Blanco. Martín. Buenas noches, felicitaciones. Estoy con el ganador, Martín Blanco. Martín, vení del striking, vení del kingboxing, pero hiciste gala de una demostración de buena lucha. Contale a la gente, ¿cómo te preparaste? Sí, ya vengo preparado hace años, hace dos años que ya empecé con el jiu-jitsu, venía de a poco. Después pasé por Brasil entrenando en la academia de José Aldo. Me llevé mucha experiencia. Y hoy día arranqué hace varios meses que me dieron el toque final para poder hoy demostrar todo lo que tengo. La verdad que lo dejaste demostrado, te moviste muy bien en ambas áreas. Te vimos moverte muy bien de pie, muy bien en el suelo. ¿Qué sigue para vos en tu carrera deportiva dentro de las artes marciales mixtas? Y ahora es el comienzo de una carrera en las artes marciales. Así que vamos a seguir por más. El 9 de diciembre que vamos a estar en Chile. Así que seguí por todo. Vamos a dar todo lo que vamos a dar. Felicitaciones y esperamos verte en la próxima edición del CAM. Muchas gracias. Con ustedes el ganador, Martín Blanco. Seguimos con más CAM. Gracias. 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 Gracias.